Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven en nosotros tu reino y hagas a tu voluntad así en la tierra como en el cielo, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros peruanos. S.N.E. Esquipcho. S.N.E. Esquipcho. S.N.E. Esquipcho. S.N.E. esquipcho. S.N.E. esquipcho. S.N.E. ELEGIDO Es el pie para presentar al actual campeón crucero de la AAA, polémico y entregado con toda la pasión, dedicando su lucha a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con ustedes, Extreme Tiger. ¡Llegó Santa Closa! ¡Que se sienta la calidez! ¡Del público aquí presente! ¡Siempre preocupada por el atuendo que vaya acorde a las fechas! ¡Ya agarró marido! ¡Es normal! ¡Cada vez tiene más adeptos! ¡Y cada vez le quieren más! ¡Levanta pasiones! ¡Es una cosita que Dios guarde la hora! ¡Aquí está la reina! ¡Con ustedes! ¡La gracia, el talento y la belleza de la reina! ¡Pipinela Escarlata! ¡Y como deben ser las estrellas, al final, este es el movimiento que creó el Dr. Higaleno de todas las generaciones con ustedes! ¡El último gladiador! ¡La historia anterior de este hombre se origina como cazador de tormentas! ¡Fue así cuando un rayo le partió el corazón, trastornó sus sentimientos y se convirtió en el terror de todos, todos los luchadores! ¡Ha demostrado que es el mejor semiconpleto, el más grande rudo, el más versátil en la técnica y la dinámica! ¡Él es el rey de la lucha libre! ¡Todos de pie para recibir a su majestad, Electro-Shaw! ¡Shaw! ¡Mal! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Y ahora que todos griten conmigo a la de tres! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Todos otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Y para que los técnicos, incluyendo al elegido, apretan una frase! ¡Esta es mal, 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 mal! ¡Este es el hombre del que debes aprender a luchar! ¡El hombre del reino! ¡Silver King! ¡Esto es... ¡La Wagner Manía! ¡Teniendo como referir al hombre que ya es leyenda, integrante del Salón de la Fama AAA, el privilegio de presentar a Don Pepe Pepe Tropicasa! ¡Lucharon! ¡A ganar una caída! Bueno, pues, vámonos, vámonos a estas acciones. Vean nada más rápidamente la Wagner Manía empieza de una forma hermosísima con esas patadas. Van por todo, van por todo el elegido. Y la pimpinela, cada vez con más fuerza. Ah, pero qué cosas dice en el exadrilátero. Le gusta estarle hablando a los rivales para sacarlos de quicio. ¿Cómo le dijo al último gladiador? Dice, ¿quién es este moco que gripa traigo? Bueno, qué cosas dice pimpinela tan exactas y en el momento hace enojar a cualquiera. Saludos a todos los meseros, maestros de Andrés Maroñas, en la cantina donde cruzó su primaria. Este es el elegido en problemas. Lo advertimos, elegido de Monterrey. Nunca te vista haber salido. ¡Fíjate nada más! Bueno, pues aquí todas las condiciones están dadas. Mucha atención a lo que haga Pimpinela. Él es el que puede desequilibrar la tercia. El String Tiger es un luchador muy rápido, pero muy rápido. El String Tiger tiene la onza, tiene la fuerza. Wagner, más mía, lo que tiene es la experiencia. Mucha experiencia con Silver King, con Electro. Pues ya nada más con eso. ¿Para qué le digo más a usted? Y la gran entrada que se registra Arturo Rivera y tú feliz. Muy feliz. Pues de ver Lucha Libre sí que es una pasión tan grande y que por fortuna hemos tenido la dicha de trabajar este 2009. Probablemente para la empresa Líder Triple A y evidentemente para lo mejor que es Televisa Deporte. Y Lucha Libre con todo respeto. Se respeta mucho la estadounidense. Pero la mexicana es otra dimensión. A ver, allá no tienen machetes como es la Pimpinela que levante tantas pasiones. Bueno, lo tienen pero disfrazados. Aquí vámonos. ¿Cómo está? Mal, 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 mal. Silver King y llega el Estroshock. Le está deschongando. Tan caro que le salió el crepé para que lo destruya en un momento el último gladiador. También se suma a las fuerzas del ataque. Wagner Maniaco. Rafita Cano en la producción y dirección. Y Javier Estrada en la asistencia. Miren nada más. Esta imagen que va a dar. ¡Qué castigo a los rimpis! ¿No hay paul? ¿Por qué? ¿Por qué objeto? ¿Por qué objeto? ¿Por qué objeto? Miren a la puerta. Ya llegó. Pelo largo y con crepé. Y es la Pimpinela. La Pimpinela. Cada vez más fiera. Más fiera que nunca. Pero ahora le dan a donde más le duele. Ha elegido. Ha elegido. Hoy tiene que ser tu función. Saludos a Ciudad de Acuña. Menos casos. ¿Por qué no pagan? No, sí pagan, pero me dejan. Venga, Jesús, échele. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede. La Wagner Mania. Ya son clientes elegidos. Sobre todo elegido de Silver King. Ahí tiene que surgir algo más importante. Lo que pasa es que elegido le da la vuelta a Silver King cada vez que se lo encuentra. Le saca ahora sí que a una batalla que a donde se apueste algo más. Simplemente la victoria o la derrota de la Pimpinela también. Muchas noches ya fue nuestra, como diría Silver King. Y qué decir, el otro chamaco, Chaparro, que es el campeón crucero. Se lo han llevado entre las patas. Pero es una buena prueba para Extreme Tiger. Y ahí lo tenemos, dándole terrible giro con una tijera al último gladiador que sale huyendo como si le hubiera caído el abonero. El giro también sobre la Pimpinela. ¡El blanco terrible beso! Pero terrible beso al Rey de Reyes, que se molesta. Ya Electro sintió lo que es amor. Ya sintió lo que es tener a la Pimpinela enfrente. Ahora sí, le decía a usted que esto va a ser totalmente diferente. Silver King no lo puede creer. Dice así yo no me llevo. Y yo vine a luchar. Aprovecha ese enojo el elegido. Y le da un beso a la Pimpinela. No, no, para rompear a Electro Shock. Y aquí Silver King dice, llévense por favor. Ya está. Súper molesto, Dios mío. ¡Ah, guau, guau, guau! ¡Ah, guau, guau, guau! ¡Qué pasó, anda! ¡Ah! ¡No, espérate, Electro, por favor! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Venga! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Sigue, sigue siendo el kick! Eso, mire. Bien elegido. ¿Lo ves? Ya se tocó. Es el producto de tomar tanto ácido acetilsalicílico en las mañanas. Este te dejó pálido, hermano. ¡Estás pálido! Ahora sí. Mira cuánto. Enmudeció el palo. ¡Mira nada más! ¡Tete a tete! ¡Vámonos, qué cachetadón! Oye, qué buena lucha están dando. Excelente, porque la Pimpinela sabe lo que es ser una mujer en plenitud de facultades. Sí, cómo no. Cómo no, ella levanta pasiones y levanta de todo. Por la fuerza que tiene, además el carisma. Y además no tiene la visita de Andrés. Sí. Ya lo dijiste. El otro. El otro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, Pimpinela! ¡Mira nada más! Le dice, ándale. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué gran movimiento de la Pimpinela! ¡La Pimpinela! ¡La Pimpinela! La bota. Pues sí, ya entre tres ya es más fácil para la bacteria que está presente. Miren las patadas perfectas de último. Gladiador para sorprender a Extreme Tiger. Lo trata como si fuera un... ¡Coyuelo! ¡Suchacho! ¡Un muchacho! ¡Mira cómo crees! No, con qué facilidad. Y qué toma estamos viendo. El querido Rafa Cano. Tú vives también y sientes la pasión de la lucha libre. Triple A. Extreme Tiger. Un luchador rapidísimo. Bien. Se entiende con Pimpinela. Un luchador de las mil maravillas. Han trabajado en muchas funciones. Han viajado. Tienen muchos kilómetros recorridos, Jesús. En efecto, pero esto no va a ser suficiente para determinar una victoria. Bien elegido, arriesgando. Ahí se lleva último gladiador. La Pimpinela acelera. Y entonces su desempeño. Ahí está mostrado. Perfecto. Se lleva Electroshock. Casi en espalda. Claro. Se lo quita de encima. ¡Extreme Tiger! Saca la casta, chavo. Y la tiene que hacer porque si no de otra manera le va a pisar la próxima ocasión, Arturo. Sí, aquí no hay que andarse con medias tintas, ¿eh? Ya está Electroshock retomando el control. Pero sí, el campeón crucero, un crucero contra un completo. ¿Qué quiere Chaparro? Le está gritando. ¿Andé? Y vea. ¡Dale, dale! ¡Dale! Dice, no somos de la misma estatura. Aventón y cachetada. ¡No! Ahí está. Palmada y cachetada. ¡Pégame, pégame! ¡Lo reta Electroshock! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va por él! ¡Lo rechime Siluerquín! ¡No! Ya lo tienen a su merced. Lo desducan terriblemente. Ya lo tienen para el conteo. Llega muy bien el elegido. En el momento que tiene que aparecer, donde hacen el cambio, el cambio, para que después venga Pimpinela, Pimpinela, Pimpinela. ¡Qué rebotado por esa empatada del último cladador! ¡Difícil el compromiso! ¡Parecía que en la imaginaria había cuerdas! Pero no se lo puedo a usted asegurar. Nada más cuéntanoslo. Cuéntanoslo. ¡Ah, bueno! Aquí ya está de la misma estatura. ¡Ay, sí le dolió! ¡Sí le dolió el elegido! El elegido que trae el pecho descubierto, evidentemente, siente más los golpes. ¡Ay! ¡Claro que le duele! ¡Sí empieza a echar maldición, compadre! Y con uno, porque los golpes son con toda la fuerza de ambos. Diciendo pesos completos, vaya que debe haber una capacidad de resistencia, sin embargo, ahí está Pimpinela para hacer el uno a uno y castigar a Electroshock, pero tiene para todos. Y ahí coloca la Pimpi. Y hay un problema también para el elegido, porque se lleva una senda mordida. Llegó a cenar, pero rápido movimiento se quita, lo siente así el elegido. Y mire la situación, aquí puede venir la descalificación. ¡Dumpepe! 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 Ya se volvieron locos estos hombres. Ya se volvieron locos, mandé. ¡Al osito tamburilero con amor! ¡Hijos de mi corazón! Bueno, y Don Pepe observa. Nada más, pues sí, le dieron una felpa, pero... Lo pasó ahí de... De unos cuantos golpes. ¡Qué bárbaro! Este Extreme Tiger, véalo. ¡Véalo! El de Tijuana está haciendo de la suya Silver King. Se sigue de largo. ¿Qué nos va a regalar? ¿Qué nos va a dar? ¡Qué bárbaro! ¡Qué giro! Y con un arañazo se lleva a los dos. Está el elegido que tiene al último gladiador para contar. Sin embargo, Silver King llega y salva la honra. Patadas de pistón perfecto. Muy bien. O mejor dicho, mal, 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 mal. Para que rime. Te salió, te salió, te salió. Muy bien, Silver King, que ahora en este 2009 ha encontrado su ritmo. Y ha encontrado el lugar que estaba esperando en su carrera. Cuidado, elegido, se le adelanta en el movimiento. Y ahora lo tiene sometido hasta el sphincter. Tuvo ahí un dobladillo tremendo. Va a correr todo. La pasita. El elegido, el elegido. Ve, nada más. La lucha se vuelve tan sorda, tan inteligente. Se conoce también. También se conoce. K.J. Y le dice, espérenme, aguántame. Aguántame el corte. Y lo bajan, lo bajan. Y que viene desde la tercera proyecta. La situación ahora muy difícil. Muy difícil para elegido. Ya lo habíamos comentado. Ya la Pimpi le tiene que entrar, claro. Mira, mira, mira. No, uno, uno, dos, dos, dos. Pepe, cuéntenle el tres, por el amor de Dios. No, no, mira. La Pimpi primero detiene el brazo de Pepito. Y después empieza a repartir mamporros. Se le queda viendo todo un viejo. Anda, desatada la Santa Cruz. Ya le esconde. Mira, nada más. Ya, ¿saben por qué viene Chintrineo? Porque se comía los renos. O más bien, los renos. Mira. ¡Ah, este! Aquí puede ser. ¡Pimpi, te creces! ¡Pimpi! ¡Pimpi, Pimpi! ¡El regalo! ¡El regalo de Navidad! ¡Sancho Claus! Llegó al alma de la Pimpinela. Contó los tres Don Pepe, es correcto. ¿Qué lucha dio la Pimpi, eh? Oye, compadre. ¿Qué lucha dio? ¿Qué pasaría ahí? No lo entiendo. La Pimpi se aferra. Cuando agarra algo, no lo suelta. Y fue así como atrapó. ¡Ah, los Wagner, maníaco! ¡Pimpi, todo! Y ve lo que le están haciendo a la Pimpi. La están desnudando, le quitan su traje y se la llevan al piso tal como a ella le gusta. Así termina una batalla con un triunfo técnico, pero una golpiza a favor de los rudos. Televisa Deportes es pasión. Triple A. Esta lucha va a ser histórica porque es mi primer mano a mano que tenemos tú y yo. Se va a hablar antes y después de esta lucha, pero es algo que tienes que entender. Que aunque tú sigas tratando de convencer a todo el mundo que yo estoy acabado, no, estoy lastimado. Y cada día me estoy recuperando y me estoy poniendo más fuerte. Pero algo que tienes que entender, y lo he dicho miles de veces, no tienes mi hierarquía, mi trayectoria, mi categoría, ni mi calidad. Y esta noche te lo voy a demostrar nuevamente. Para toda esa gente que has podido convencer, nada más hablando y diciendo que estoy acabado, esa misma gente, esta noche, se va a preguntar, ¿por qué es cibernético? ¿Por qué te atreviste a meter con ese loco? No sabe lo que te espera. Y esta noche te voy a hacer lo mismo que te hice en Orizaba. Te voy a humillar, te voy a sangrar y te voy a sacar en ambulancia. Y vas a aprender a respetarme, porque no estamos del mismo nivel cibernético. Sigo siendo tu padre. Arriba Cuba y arriba la legión extranjera. Carlos Santiago Espada Conant va a quedar hecha una bucaracha. Ante el main men de la lucha libre. El apocalipsis te va a caer ahora, esta noche. Y yo voy a ser tu juez, tu verdugo. ¡El cibernético! ¿Por qué no me dan la oportunidad de ser uno de los guandemaniacos? Pues yo soy de Torreón, tengo la capacidad, tengo 22 años de luchador y no soy novato. Mira, no es justo lo que me hicieron, ni eso no me dejaron.